Caperucita Roja, ¿podrías por favor llevarle pan y vino a tu abuelita? Sí, señora. Recuerda no desviarte del camino ni hablar con extraños. Bueno, señora, la bendición. Dios te bendiga, hija. Hola, Caperucita hermosa. Hola. ¿Qué estás haciendo? Le voy a llevar vino y pan a mi abuelita. Oh, qué bien. Veo que te gustan las flores. Conozco un lugar maravilloso. ¿Puedes acompañarme? Sí, me gustaría. ¡Vamos! Caperucita hermosa, ¿qué te parecen estas flores? Están hermosas. Me encantan. ¿Quieres una de ellas? Sí. Pero debes darme un beso. ¡No! Ya no quiero flores. Mi mamá me dijo que no hablara con extraños. Dame un beso. Le voy a contar a mi abuelita. Abuelita, abuelita. Necesito contarte algo que me sucedió en el camino con el señor lobo. ¿Qué te sucedió? Me empezó a tocar y me pidió un beso. Tranquila. Gracias por contarme, caperucita. El lobo nunca más volverá a molestar a las niñas y a los niños. Recuerda, no guardar secretos ni con mamá ni con papá. Ten presente, el cuerpo es solo tuyo. Si te pasa algo parecido al cuento de la caperucita roja, no dudes en denunciar. Recuerda, en comisaría de familia, fiscalía, policía nacional y hospital. En Fun Desarrollo decimos no al abuso sexual.